Cientos de jornaleros de diversos estados del centro y sur de México comenzaron a arribar a la ciudad fronteriza de Tijuana para cruzar a Estados Unidos y trabajar esta temporada de pizca como se le llama a la recolección de cultivos en los campos agrícolas de California. La mayoría son procedentes de estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, para hacer una actividad impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero que es una tradición con antecedentes en lo que fue el programa Bracero del siglo XX. Víctor Clark Alfaro, antropólogo, explica. Es una especie de programa Bracero, que es el antecedente en ese año 1942-1965, fueron más de cuatro millones de mexicanos legalmente contratados por un periodo de tres años, sin embargo, conforme fueron pasando los años, una vez que terminó su programa, Estados Unidos en México mantuvieron y siempre han mantenido ese programa que se ha ampliado hacia alrededor de un año y medio. Juan Alcázar Barragán, originario de Michoacán, lleva ocho temporadas trabajando como jornalero en los campos californianos. Nos juntan aquí y nos cruzan y allá nos esperan los camiones, los bases, y ya de ahí nos trasladan al lugar donde nos van a tener a vivir. Nos tienen lugar de vivienda y pues todo, comida, donde quedarnos. El gobierno de México presumió el año pasado de una cantidad récord de más de 350.000 visas temporales de Estados Unidos tras una reunión en julio entre López Obrador y el presidente Joe Biden.